¡SUSCRIBETE! Vale... Correcto, ahora... Vale... A ver... ¡Madre mía! A ver, vale... ¡No! Empezamos bien, ¿eh? De principio voy y me caigo, maldita sea... Vale, venga... ¡Calmados! ¡Vamos, calmados! Venga, vamos bien, vamos bien, con calma... Venga, con calma, ¿eh? Lo que hay que ir es con calma... Vale, sabemos que hay muchas bolas... Pero podemos hacerla, a ver... ¿Dónde estás? Vale... Ahora aquí... Ahora aquí... Ahora aquí... ¡Eh! ¡Fuego, maldita sea! ¿Vale? Bien... Bueno, bajamos para abajo... ¡Uy! ¡Un saltarín! Creo que no consigues abrir aquí, pero... No, no... No puedes subir aquí, a ver... Quieto... Sube aquí, así que aquí tampoco puedes subir... Vale... 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 Y... ¡Salto! Vale, ya está... A ver... Con calma... A ver... Tiene que haber algo aquí... Una seta o algo... Quieto... Quieto... Vale, tiene que haber algo... Por eso sabemos que se va a caer... Así es que... Salto... 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 Y... ¡Uf! La bola, maldita sea... ¡Qué miedo me ha dado la bola esa! Cuidado aquí... A ver... Quieto aquí... Dispara el fuego... Vale... Lo bueno es que soy pequeñito y no tengo ni que agacharme... ¡Jejeje! A ver... Dispara... Bien... Entramos... Perfecto... A ver qué hay por aquí... Vale... Me da miedo esto, eh... Esto de no saber qué hay... Va a dar un saltarín... A ver... Y ahora yo... Salto por aquí... Y... Vale... Por aquí creo que no puede subir... Creo que no puede subir... Vale... No, no puede subir... A ver... Bien... ¡Oh! Creí que si me agachaba no me daba... ¡Maldito! Creí que si me agachaba no me daba... Y si nos da, eh... Si nos da... Maldita sea... Yo digo... No me da... No me da si me agacho... Pero sí... Sí que me da... A ver... Venga... Vamos... Sí... Perfecto... Vale... Quieto aquí... Quieto aquí... Quieto aquí... Es para fuego... Vale... Vale... Bien... A ver... Con calma... Había un saltarín aquí... Ahí está... Bien... Salta... Y salta... Y... Vamos por aquí ahora... Perfecto... A ver... Salto... Bien... A ver... Hay una bola o algo... Sí, estaba aquí... Vale... Lo bueno es que... Sabemos que... No hay nada... Pero yo voy a coger esto... Para ver si me dan vida... Vale... Vamos... Salto... Salto... Cuidado... Madre mía... Casi me caigo... Y no cojo el salto que era... Ahí está... Esta vez no me das... Que sé que estaba... Bien... A ver... Vale... Hay que hacerlo bien... Disparo el fuego... Bien... Quieto aquí... Perfecto... Perfecto... Vale... Y entramos... Aquí... No... Era el saltarín... Había un saltarín... Bien... Salta... Salto... ¡Soy! Cuidado que me pilla... Vale... Ahora aquí... Cuidado... Cuidado... Uff... Salto... Vale... Madre mía... Cómo nos la lían... Cuidado... A ver... A ver qué hay por aquí... A ver... ¡No! ¡La bola! ¡En serio! ¿De dónde ha salido esa bola? ¡Maldita! ¿De dónde ha salido la bola? A ver... Quieto aquí... Vale... Aquí no me da... No... No... Y... Vale... Ah, vale... Puedo subir por aquí... Dispara fuego... Sube, 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 sube... A ver qué por aquí... Vale... Ahí tiene que haber algo interesante... Pero yo voy a bajar por aquí... A ver qué hay... Porque me he quedado otra parte... La parte de abajo... En serio... Me he quedado la parte de abajo... Pero es que me he caído encima de la bola... ¡No fastidies! Vale... He perdido toda la vida de encima... Bueno... No había llegado a la mitad... Así que no pasa nada... Quiero ver qué hay en la parte de abajo primero... Antes de subir a esa de ahí arriba... Vale... 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 Venga... Podemos hacerlo... Maldito castillo, eh... Y encima... Espérate a ver qué monstruo hay en ese castillo... Porque el otro se nos bugueó en el monstruo... En el jefe de castillo... Vale... 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 Venga... Vale... Uf... Me ha disparado antes de tiempo ya el fuego, eh... Venga... Salta... Ven para acá... Ven para acá... Otro salto... Y... Nos vamos... ¡No! Pero... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mario se ha ido solo y se ha caído... No fastidies... Se ha ido solo y se ha caído... Vale... Venga, venga... Si no es difícil... No estoy viendo difícil el nivel... Pero me está costando hacerlo, eh... A ver aquí... Vale... Venga... Con calma... A ver... Vamos con calma... Vale... ¡Uf! Es que lo estaba viendo... Es que ahora sale... Antes no disparaba los dos a vez... Y esta vez sí... Nada... Ya he perdido dos vidas ahora aquí al principio... Con lo que había conseguido llegar antes... Y las estoy perdiendo ahora al principio del todo... Venga, vamos... Venga, ya está... Venga, vamos con calma... El problema es que vamos rápido... Porque sé lo que hay... Y eso no puede hacerse bien... A ver... Quieto aquí... Vale... Quieto... No te caigas... Vale... Ahora aquí... Bien... Vale... Saltarín para acá... Saltarín para acá... Saltarín para acá... Vale... Aquí que no llega... Venga, otra vez... Bien... Y... Bien... Quieto aquí... A ver... Y... ¡No! ¿Cómo lo hago? Vale... Ya está... Ya está... Digo, ¿Cómo lo hago? ¿Cómo subo arriba ahora? Vale... Y... Vale... Bien... Uno aquí... Otro aquí... Y... Necesito esto... Necesito que me den vidas... Así que vamos a ir... Venga... Salto... 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 Cuidado con la bola... Ahí estaba... Hay que tener cuidado con la bola... ¡Corre! Madre mía... Casi me da... A ver... Hay que hacerlo bien... Disparo... Salto... Y ahora aquí... Vale... Vale... Y ahora aquí arriba... Vale... Bien... Vale... Entramos... Vale... Venga... Ven para acá... Ven para acá... Otro saltito más... Y... Ahora yo... Salto y salto... Vale... A ver... Paso aquí... Paso aquí... Paso aquí... No... No... Me he encerrado yo solo... Maldita sea... Me he encerrado yo solo... Voy a perder las cinco vidas aquí otra vez... A ver... Venga... Ya sí... Esta vez sí... Pase lo que pase... Esta vez lo hago... Pase lo que pase... Esta vez lo hago... A ver... Aquí... Bien... Bien... Vale... Salto por aquí... Bien... Venga... Saltarín... Ven para acá... Vale... Nos esperamos... Y... Salto... Y... Salto... Salto... Perfecto... Sin esperar a nadie más... Vale... Ahora aquí... Y aquí... Ahora aquí... Y aquí... Y aquí... Vale... Vale... Salto... 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 Y quieto aquí... Vale... Uff... No me acordaba de este... Espérate... A ver... Dispara... No... 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 A ver... Fuego... Vale... Bien... Perfecto... Entramos... El saltarín... Ven para acá... Ven para acá... Ven para acá... Salto... Salto... Y lo dejo ahí atrás... Vale... Y estamos otra vez aquí... A ver... Venga... Podemos hacerlo... Maldita... Si ya puedo hacerlo... Quieto... Sí... Ahí está... Ya está... Lo hemos hecho... Vale... Ese maldito es el que me lo ha hecho antes... A ver... ¿Qué hay aquí? Vale... Yo creí que hay algo aquí... Bueno... Era la seta... Algo es algo... Venimos a por la seta... Y ya está... A ver... A ver... A ver... ¡Ah! Sí me daba... Maldita sea... Creí que no me daba... Y sí me daba ahí... A ver... Corre... Subiendo... Vale... Perfecto... Venga... No recuerdo que voy aquí... Había saltarines... No hay fuego... A ver... Salto... ¡Ey! Echate por acá... Casi me mato... Pero... He llegado a la mitad... Vale... He conseguido llegar a la mitad... Vale... Perfecto... Venga... Entramos... A ver... Vale... Me da el disparo... Bien... Me da el disparo... A ver... Quieto aquí... A ver... Vale... Y fuego... 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 Quieto... Quieto... Vale... A ver... Salto... Y salto... A ver... Que hay aquí... Y nada... ¡Ya! Un saltarín... A ver... Vale... Vamos por aquí... Otro saltarín... ¡Maldito! Ah no... Este es de fuego... Vale... No está... Sí está... Digo... No hay saltarín de fuego... Y sí hay... ¡Vámonos! Que viene por ahí siguiéndome... A ver... Vale... Ahí está... Perfecto... Uff... Hay dos ahora, eh... No... Vale... Creo que si me agacho... No me da... Pero no quiero problemas... A ver... A ver cómo hago esto... Ah... Por ahí no es... Maldito... Es por el medio... A ver... ¡No! Ah... A ver... Vale... Es por aquí abajo... Cuidado que no he visto que venía este... A ver... Agáchate que no te da... Bien... Por ahí no es... Es por arriba del todo esta vez... ¡Oh! ¡Quieto! ¡Va! El fuego, el fuego... Vale... A ver... Tengo que saltar... ¡No! A ver... Salto... Y ya está... Venga... Estamos aquí arriba... Madre mía... Voy pequeñito del todo... Para cargarme al monstruo... Que sea... Vale... Pasamos... Y... Este tío... Uff... Vale... Estoy aquí arriba ya... Uff... Espérate... Que me tengo que cargar al monstruo... Con lo pequeño... Soy pequeñito... Cuidado que viene... Uff... Casi me mata ese... Casi me mata... Lo he visto... Vale... Espérate... Vale... Pues nada... Venga... Vamos a intentar cargar... A ver qué hay que hacerle... Eh... ¿Qué pasa? ¿Dónde voy? Está pasando algo... Mario se cae... Me estoy quedando sin tiempo... ¿Y dónde voy? Vale... 99... 97... 96... Vámonos... ¿Qué pasa aquí? Por favor... Me va a salir algo... Porque estoy sin tiempo... Ah no... Ya está... Vale... No hay jefe final... No hay jefe final... Yo creo que había jefe final... Y no hay jefe final... Vale... Mejor... Porque estaba con 86 de tiempo... Para cargarme ahí... Me hubiera costado bastante... A ver... ¿Eso qué es? ¿Dónde voy? Vale... Nos han llevado a... A la luna... Estamos en la luna... Vamos a ver... A ver... Madre mía... Pedazos altos que tengo ahora... Ahí estoy... ¡No! Necesito... A ver ahí... Nota... Tú puedes tener noticias... Ahora... Vale... Sigue... La gravedad... No está... Quieto ahí... Vale... Perfecto... Bien... Por lo menos tenemos esto... Madre mía... Pedazos de saltos que pego... Ojo... Ojo... Ojo con los pedazos de saltos que pegamos... ¡Ahí está! Jejeje... Creí que me iba a ganar algo... Pero no... A ver... Quieto por aquí... Está guay esto... Miradme... Miradme... Quieto... Lo que pasa es que hay que controlar dónde te caes... El problema es controlar ahora mismo dónde te caes... A ver... Y... Me disparo aquí ni nada... Maldita sea... A ver... No... Porque creo que no me va a ganar disparo, eh... Vale... Moneda... Me ha salido un bloque ahí... Digo... ¿Has salido antes un bloque? No... A ver... ¿Cómo cojo ese bloque? Y... ¡No llego! Cuidado... ¡Oh! Ah, sí he llegado... Ya he llegado... Vale... Bien... Salto largo... A ver... Salto... Quieto aquí... Madre mía... ¡Oh! Quieto... ¡Y quieto! ¡Uf! Casi me mato... A ver... Por ahí no hay nada... A ver... Creo que los puedo matar así, ¿no? Digo... Madre mía... ¿Esto qué le pasa? ¿Qué le pasa a esta? Vale... No puedo matarla... Entonces me vengo para acá... Esta se cae... ¡Uf! Creí que se caía... A ver... Por aquí tiene que haber algo... ¿Se puede entrar por aquí? No... Vale... Creí que iba a haber algo... Pero no hay nada... A ver... Quieto aquí... Salto largo... Perfecto... ¿No estaba aquí una tortuga rara? Sí... Aquí está... Vale... Quieto aquí... A ver... Vale... 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 Aquí tiene que haber algo raro... Y estoy viendo algo raro ahí abajo... No sé qué es... Ah... Es un poco ping... Creí algo... Digo... Es como llamas o algo... Pero no... Vale... Ahí está... Y... Pasamos por aquí abajo... A ver... Con calma... Vale... Se caen... Pinchos... Quieto... ¡No! No... 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 Recordemos... Esto eran las monedas... Esto es chupamonedas... En cuanto me quedes con ninguna moneda... Nos mata... Vale... 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 No... 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 Vale... Esta vez sí... Y... Quieto ahí... Y... Quieto ahí... No... Al final me ha pillado... No... Que me quedo sin monedas... Que me mata... Vale... A ver... Como salga otra me la lía... Vale... 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 Salto... Mitad... No... Me he pasado... Y no he conseguido la mitad... A ver... Salto... Perfecto... Vale... Me he quedado dos monedas y todo... Quieto... Vale... 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 Y ya está... No hay nada ahí... Vale... A ver... Hay una moneda... Es que... Estoy viendo otra medusa ahí... Uff... Una vida ahí arriba... Como sumo por ella... A ver... Que venga para acá... Y... Rápido... Jojo... Vale... Ha salido la medusa... Maldita... Vale... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Hay que olvidarme de esa maldita medusa... Está... Hay una vida allí... Pero es que paso de ir a por la vida... Vale... Paso de ir a por esa vida... Quiero aquí... Vale... A ver... Que por aquí... Bien... Te lo disparo... Perfecto... A ver... Quieto... Dispara... Ahí está... Vale... Uff... Hay otra medusa ahí... Vale... Ojo... Que hay otra medusa... Vale... Cuidado aquí... La medusa me está siguiendo... No... Al final me ha cogido la medusa... Uff... Madre mía... Es que nos queda... Me queda sin nada... Vea... Me estoy quedando sin tiempo... Necesito llegar al final... Vale... Vale... Dispara ahí... Vale... Tiene que haber algo aquí... Ahí está... A ver... No... Vale... Estoy gastando tiempos... Estoy gastando un tiempo precioso... Que me va a venir ahora... Vea... Si yo creo que debería estar cerca del final... No... A ver... Otra... No... Venga... Vamos... Bien... Me queda sin tiempo... Las malditas medusas... No puedo matarla... Uff... No puedo matarla... Vale... Venga... Me estoy quedando sin tiempo... Cuidado... 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 Uff... Vamos... Olvídate... Entra por ahí... Dispara todo lo que se mueva... A ver... No... Esto es solo para esto... Y yo sin tiempo... Me he quedado sin tiempo... Uno... Uff... Casi... 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 Pero no... Ah... Maldita sea... Vale... Estoy seguro que estaba... Al final del todo... Vale... 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 Me he quedado una vida... Me he quedado una vida para pasarme... Me he quedado una vida... Una vida para hacerlo... Así que venga... Vamos... Con calma... Ahí estamos... Ahí estamos... Pasa... Pasa... Cuidado con la medusa... Y... Ahora yo... Ahora yo... Ahora yo... Bien... ¡No! ¡Uff! ¡No! No consigo subir... Maldito... A ver... Arriba... Quieto ahí... Ahora ya sí... Pasa de la medusa... Tú pasa de la medusa... Ahí está... Ahí... Aquí hay uno... Aquí hay otro... Esto... Entraos por aquí... Me dan la seta... Bien... Seta para mí... Vale... Coge monedas que nos van a hacer falta... Cuidado... No... Cuidado... 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 Se ha ido... Se ha ido... Bien... He conseguido... Lo he conseguido... A ver... A ver... Quítate aquí... ¡No! Coge la seta... Coge la seta... Vale... A ver... Bien... Quítate aquí... Vale... No debería coger muchas monedas... Porque como me pase... Y me quede sin monedas... Y me quede... Me den vida... Pero me quede sin monedas... Me van a dar... La medusa me va a dar bastante... Así que hay que tener cuidado... A ver... Aquí... Me viene una medusa... Sí... Está ahí la medusa... Maldita... Está ahí la maldita medusa... Vale... Vamos por aquí... A ver... Dale... Pasa para allá... Yo por acá... ¡Ah! Ya me ha cogido... Ya me ha cogido... Vamos... Vamos... Suéltame... Suéltame... Bien... Vale... Me ha soltado... Aquí había una... Ahí estaba... Quieto aquí... Quieto aquí... Vale... Bien... Salto aquí... ¡Uf! Casi me da... ¡Quieto! ¡Uf! Tiene que haber algo por ahí... No, no hay nada... A ver... Calmado aquí... Vale... Era por aquí... Vale... Vale... Por ahí no podía ir a ningún lado... Así que era aquí... Por aquí... Vale... Vale... Vamos a ver... Vamos a ver... Con calma, eh... Vale... A ver... Y... Ahora... ¡Eh! ¡Quieto que me paso! Vale... Estoy viendo que va a haber una medusa por aquí, eh... Ahí está... Y... ¡Salto! ¡Salto! ¡Da igual la medusa! ¡Da igual! ¡He llegado! ¡Sí, sí! ¡Con una vida y hemos llegado! ¡Perfecto! Vale... Conseguido... ¡Uf! Se las traen, eh... Se las traen los niveles esto... Vale, vale, vale... Venga, ya está, ya está, ya está, ya está... Estoy cerquísima del castillo 21... Madre mía... Por favor... Vale... La caverna de la luna... Bueno, quedamos por aquí... Quedamos por aquí... Bastante interesante... Nos hemos hecho el castillo... Nos hemos metido en este mundo tan raro... Con estos supersaltos que he pegado... Pero hemos conseguido hacer nivel... ¡Te sabéis! Déjenme like... Comentarios... Lo que queráis... Suscribiros a mi canal si lo habéis hecho... Para no perderos nada... Y espero veros en el siguiente episodio... ¡HASTA LUEGO!